Manila es una IPL, India Pale Lager. Una cerveza con lo mejor de una IPA y lo mejor de una lager. Pero también podría ser una isla paradisíaca lejana. O la inamarcable profundidad de un lago. Tal vez el interior de un palacio lujoso. O una idílica moza de lotos. Manila, ¿y a ti? ¿A dónde te lleva una IPL? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!